¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te sientes con esto? ¡Suscríbete al canal! Creo que ahí, por ahí, la voz ha ido evolucionando, ahí creo con la constancia, con la permanencia, todo eso, creo que se hizo un buen trabajo al final. Entonces, por favor, cántale una cancioncita al público de Premium Perú TV, la que tú gustes. Claro que sí. A ver, para mis amigos de prensa, Premium Perú TV. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el Canadí, cuando la tarde llegue a su fin, me va a extrañar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, ya nos estamos viendo. Claro que sí. ¡Yay! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque el suspiro se da por mí Porque el vacío me ha dado a su vida Que no habrá vida después de mí Que no se pueda dormir así No me pasa nada Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Al mediodía era una aventura En la cocina Se divertía con mis ocurrencias Y reía Cada caricia revivaba el fuego A nuestra chimenea Era sencillo pasar el invierno en compañía No hay que despertar En sus paseos por el canarillo Cuando la tarde llegue a mí Me va a extrañar Me va a extrañar Me suspirá Porque el suspiro será por mí Porque el vacío me ha dado a su vida Y se dirá Y se dirá Que no habrá vida después de mí Que no se pueda dormir así Que no habrá vida después de mí Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes